Minuto de noticias. El presidente pidió abrir una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema. El Frente de Todos obtuvo dictamen y buscará aprobar el presupuesto 2022 en diputados. El gobierno apuesta a que el crecimiento de la economía empate en un aumento del empleo. Hay 154 contagios por las fiestas de egresados en Córdoba y se enviaron las muestras al Malbrán para saber la variedad que circula. El Congreso paraguayo aceptó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 43 millones de dólares para hacer un censo nacional en agosto de 2022. Boca y Sarmiento de Junín definen en la paternal el campeón del año de la división reserva en un partido que se jugará a partir de las 21 en el Estadio Diego Armando Maradona, arbitrado por Fernando Cruz, televisado por las señales Spien, TNT Sports y a través de las redes sociales de la Liga Profesional de Fútbol. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.